... Derrumbes e inundaciones es el resultado de las fuertes lluvias que se prolongaron hasta la madrugada de hoy. El informe preliminar del Comupred de Masaya es de más de 100 viviendas, 140 familias y 700 personas afectadas. La municipalidad actualmente está preparando ya materiales para en caso de la vivienda que fue afectada, ¿verdad?, apoyarla en el proceso de reconstrucción. Asimismo, algunos kits, colchonetas, ¿verdad?, que son necesarios para que ellos puedan restablecerse. En el barrio Monimbó, el joven Gerardo Pavón de Milagro cuenta cómo salió ileso, luego de que un muro de contención colapsara y afectara severamente el hogar de su familia. Todo el techo de la vivienda me cayó encima de mis piernas. Hicieron radiografía y nada, gracias a Dios, todo bien. Ya vino el SINAPRED, ya vino la alcaldía, vinieron autoridades de gobierno a ver las afectaciones de nuestra vivienda. ¿Qué te dijeron? Que nos van a ayudar a reconstruir de nuevo todo. El barrio 19 de julio repartó Faria, El Carmen, 17 de octubre, Santa Teresa, Sacuanjoche, Comunidad Santa Clara, Comarca Los Velásquez, Buenavista, entre otros, sufrieron abnegaciones. Se rebasó el camino y se empezó a meter el agua y botó la pared, sacó las ropas, las camas y todo. Parecía un pulpo porque, vea, tenemos este niño pequeñito, tenemos esta niña, este niño, y el agua empezó a meterse. Cuando miramos que el agua entra para adelante, miramos que estas cosas inundan por ahí. El muro perimetral del colegio Rafaela Herrera colapsó. Algunas calles también fueron afectadas y en el barrio Santa Rita un camión se hundió. Yo venía normalmente bien, ¿verdad? Y cuando iba de retroceso se hundió el camión para abajo. Las autoridades reportan la caída de 145 milímetros de agua y recomiendan a los habitantes a no botar basura y a cuidar a los niños en situaciones como estas. Belkis, Urrutia, lo que se vive.